¡Gracias! Te quiero buscar, me quiero acercar Y gritarte para vacilar Yo me enamoré, me ilusioné Esta noche quiero verte bailar Eres tú mi perdición Todo lo que necesito para vivir Fuego de volcán que me enciende hasta estallar Eres sexy, sexy, sexy Fulminante como un huracán Eres sexy, sexy, sexy Ya no puedo controlarme más Eres sexy, sexy, sexy Mi miquita llena de pasión Eres sexy, sexy, sexy Me revuelve todo el corazón